La Selección Colombia llega totalmente invicta a la Copa América. Acaba de ganarle tres goles por cero a la Selección de Bolivia, muy superior la Selección de López Lorenzo. Hoy vamos a estar analizando ese pospartido y cómo llega la Selección Colombia, de esas dudas que pudieron haber dado en estos amistosos y las grandes fortalezas de la Selección Colombia en este amistoso. Colombia termina totalmente invicta en esta fecha de amistosos de fecha FIFA ante Estados Unidos y ante Bolivia. Una cuota goleadora bastante interesante. En los dos partidos se marcaron ocho goles y se recibió tan solo un gol. Bueno, hay que decir que no fueron rivales de alta categoría o de alta exigencia por parte de Bolivia y de Estados Unidos hacia la Selección Colombia. Pero digamos que sí fue un papel importante para mirar cómo se comportaba la Selección Colombia ante un rival como Estados Unidos, que es CONCACAF, que va a tener participación en la Copa América además. Y sobre todo en un papel en el que le tocaba tener protagonismo a la Selección Colombia y va a tener más resistencia defensiva de un rival como lo es la Selección de Bolivia. Hay que decir que en primer tiempo, en lo personal, a mí me gustó muchísimo porque tuvo matices en los cuales la Selección logró poder, digamos que generar y hacer daño, tener continuidad en lo que era su funcionamiento, inclusive cambiando su sistema. Hoy la Selección Colombia tuvo bastantes cambios dentro de su once titular. Iniciando por la línea defensiva, la dupla de centrales fueron Cuesta y Jerry Mina, el lateral izquierdo fue David Machado y el lateral derecho sí fue Daniel Muñoz. En la mitad de la cancha salió Mateus Uribe para darle ingreso a un jugador como Richard Ríos, que tuvo un buen partido. Y en la ofensiva, la gran novedad fue la presencia de John Cordo, un jugador más de corte de área, un jugador mucho más de choque y duelo con los centrales rivales. Esto que generaba que el equipo tuviera que cambiar su módulo, su sistema. Entonces pasó a jugar de un 4-3-1-2 a jugar un 4-2-3-1 totalmente claro. ¿Pero qué tenía ese 4-2-3-1 de novedoso? La presencia sí o sí de un jugador como John Arias, que siempre fue un acompañante vital para James Rodríguez y compensar en ciertas alturas el juego entre líneas, el juego interior. ¿Por qué el juego entre líneas? Bueno, porque John Arias partía básicamente dentro de su posición como un extremo por derecha. Luis Díaz estaba en la izquierda y James Rodríguez en la media punta. Con John Cordo como nueve referencia. ¿Qué pasaba? John Arias pasaba del sector o de la banda, pasaba hacia los otros sectores, navegaba o deambulaba en ese carril central, siempre buscando ser un receptor libre para James Rodríguez. James Rodríguez le tocó bajar en muchas ocasiones a impulsar al equipo, inclusive a casi la misma línea a veces de Jefferson Lerma, para generar obviamente ese tipo de superioridades y sobre todo esa salida limpia. Cuando James Rodríguez retrocedía su posición, bajaba su posición a la altura de Jefferson Lerma, ese carril central, digamos que en la parte de entre líneas o a la espalda de los volantes de Bolivia, quedaba totalmente despoblado. Entonces que hacía John Arias, se desplazaba hacia ese sector mientras que James Rodríguez bajaba su posición y así darle una oportunidad o una altura de una línea más de pase para darle progresión a las jugadas. Y eso funcionó muchísimo en el primer tiempo. De hecho, las jugadas que llegaban desde la creación de la Selección Colombia venían previamente desde ese tipo de jugadas. James Rodríguez encontrando a John Arias, John Arias después de encontrando a Luis Díaz o a David Machado. Y así iba dando la continuidad del circuito de pases que hacía la Selección Colombia. Entonces, ya cuando sale John Arias de ese once titular, ya para la segunda parte, el equipo sufre una descompensación en cuanto al orden. Primero, ya no tenía un acompañante James Rodríguez en el cual asociarse o en el cual apoyarse en esa mitad de la cancha. Entonces, tenía que tener más inventiva o resolver mucho más él solo con jugadores como Luis Díaz o el ingreso de Yacer Azurilla, que se alejaba mucho de la posición de James Rodríguez. Entonces, no había esas combinaciones que sí las tuvo con el número once, el jugador de Fluminense. Por el costado izquierdo, un partidazo de Luis Díaz, para mí el mejor del partido, se comió por completo a ese sector derecho de Bolivia, tanto al carrilero como al defensor central por derecha. Inclusive, ese defensor central por derecha lo cambian para el segundo tiempo. Y aún así, la selección de Bolivia siempre tuvo complicaciones para poder parar ese tipo de conducciones y de encares que normalmente hacía el número siete de la selección Colombia. Y otro jugador a destacar, obviamente, es la novedad que fue la de John Córdoba en el número nueve, como nueve referencia. Porque, digamos que, lo que uno esperaba con la inclusión de un jugador como ya fuera o John Córdoba o Miguel Ángel Borja, es que el comportamiento o el funcionamiento tendría que cambiar mucho. Es decir, el sistema ya cambiaba, ya no había una doble punta sin un solo punta de referencia. Luis Díaz tenía que partir mucho más de la banda hacia el sector central. Entonces, eso, digamos que restaba un jugador menos dentro de los circuitos de pases, que sí puede hacer ese tipo de función Santos Borré. Aún así, John Córdoba me parece que tuvo un muy buen partido. Obviamente, desde sus cualidades, sus características, mucho más potencia. Se atacaba o se alejaba un poquito de ese carril central para atacar esos intervalos que habían entre los dos centrales, entre el derecho y el central, que era el número cuatro. Y junto a Luis Díaz explotaban mucho ese tipo de espacios en la primera parte. Ya después, cuando cambian a John Córdoba por Miguel Ángel Borja, el equipo sí que tiene una desconexión en esa zona ofensiva, porque no había claridad y tampoco esa precisión técnica que sí tenían los otros jugadores. Inclusive con John Córdoba, que John Córdoba en eso me parece que tiene mejor registro que Miguel Ángel Borja. Pero en términos generales, el partido de la Selección Colombia fue muy tranquilo. No tuvo tanta exigencia, la verdad, por parte de Bolivia. Los disparos que llegó a tener Bolivia al arco de Camilo Vargas no fueron remates de los cuales uno diga hubo pasajes de desconcentración o algo por el estilo. De hecho, muestra más bien la carencia ofensiva que tiene Bolivia en la parte de ataque. Lo que sí sucedió fue el desorden que tuvo un poco la Selección Colombia en el segundo tiempo. Y eso, producto y reitero, de la salida de John Arias. Entonces, el equipo empezó a correr de más, a llegar un poquito más tarde a esas coberturas que hacían los laterales en banda. Entonces, para tener en cuenta el tipo de jugador que hay, o el tipo de juego que hay con John Arias y James Rodríguez en cancha, que con uno solo simplemente dentro de ese tipo de funciones. Pero en términos generales, la Selección Colombia jugó muy bien. No tuvo complicaciones dentro del desarrollo del partido. De pronto, algún susto con lo que sucedió con Luis Díaz y esa patada que en lo personal me parece que tuvo que haber sido exposición para el número 22, Cuellar. Pero de resto, no hubo complicaciones. Se llega con altas expectativas a la Copa América, porque se espera que esta Selección, con la madurez que tienen algunos jugadores, y la proyección de talento en otros, dé una muy buena sensación de juego y también de resultados en la Copa América. O sea, que no suceda lo que llegó a suceder en algún momento con la Selección del 94 de Maturano. Entonces, expectativas altas. Vamos a estar haciendo videítos previos al debut de la Selección Colombia por Copa América. Traer algunos invitados para hablar también de lo que se espera, de los defectos y las grandes virtudes que tiene esta Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, y obviamente acá en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.